de Ecoladrillos. Ah, bueno, pues cero. Carrillo, ¿cuándo llegó al colegio el año pasado? Ya, profe, pero es que no, él hacía el año pasado. Como eso nunca se utilizó, entonces me hicieron votarlo. Pero yo les dije que no lo votaran. Muchos pelados me escribieron durante el año o me dijeron así en clase. Sí, profe, tengo los Ecoladrillos que hago con ellos. Yo les dije que no los voten porque en algún momento, algún día, en 10 años, no sé, 15 años, 82 años, cuando volvamos al colegio, los vamos a recoger. Yo me encariñé con esos, ya les puse el nombre. ¿Cuántos tienen, por lo menos? Como 8. Estuve teniendo 8. Listo. Pues bueno, intentar a ver qué se puede hacer, pero ya está muy encima la fecha de entrega, ¿no? O sea, la fecha de entrega, ¿ya es en qué? ¿15 días, tal vez? Este domingo en 8. Este domingo en 8. Uf, está muy, muy, muy encima. Me explica cómo entregamos los Ecoladrillos. Es que no entiende muy bien. ¿Cómo, cómo? Vamos al colegio a entregarlos y ya, o tenemos que hacer algo más. Pues cuando los entregues, te tomas una foto entregándola y las subes a Admodo, a la asignación de tarea. Pero digamos, se la tienes que entregar, o sea, que salgas tú en la foto entregando las botellas o a Julián, o a Anita, o a Nieves, o a Marita, que son las señoras de servicios generales, o a los vigilantes que te la reciban, o a la profe Jennifer, que a veces está allí. Ok. Y esa foto, entregando esas botellas, esas fotos, esa fotito la subes a Admodo, y yo ya sé qué es el coronel. Igual ellos, ellos me han informado también. ¿Listo? Ok. Bueno. Mister, no entendí, es decir, cuando entregamos la botella, toca que nos tomen una foto. Sí, claro. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y Luciana me dice que, que le responda. Bueno. Hizo un Ecoladrillo grande de cuánto? Y tres pequeños. Recuerden que lo mínimo que se puede hacer es de un litro, ¿no? Menos de un litro no se reciben, no por nosotros, sino por la empresa con la que tenemos la alianza. ¿Listo? Entonces no vale. El otro año vamos a ir al colegio presencial o seguiremos virtual. Yo creería que como van las cosas virtual, pero lo que yo diga es una gran mentira, la verdad. Pues, profe, tal vez hagan, digamos, como que van unos y otros se quedan o van por unas clases y otros están acá, no sé. ¿A mi presencial puede ser? No sé, mi amor. No sé si se pueda. No, la verdad, no tengo ni idea. Intenta hacerla entonces de litro, otra de litro, Luciana, con lo que ya tienes. Vea, puentes tampoco, Juana. Ah, no, me interesa, ya la anoté, sí. Que ya no me aparece en lista. Pero mira, que a la vez pasa yo por como intentar que la botella que era como bien así dura, rompí un pincel. Ah. ¡Oh, madre! Coge ramitas de... Cuando vayas al parque o algo así, un arbolito ahí que estén en el piso, esas ramitas. ¡Oh, muchachos! Bueno, muchachos, entonces, nosotros hemos venido trabajando un poco lo de la genética, ¿cierto? No sé si tengan alguna duda de los cuadros de PUNED. Eso es algo muy fácil, la verdad. Es algo muy sencillo. Es sencillo. Y, pues, digamos que por la distancia nos toca mirar los medios. Si alguien lo entiende, hable ahora. O calle para... No, mentira. Pues, profe, yo sí lo entiendo. Solo quería preguntar que... ¿Cómo era que hacía Mendel para... ¿Cómo hacer las combinaciones en una salveja? O sea, ¿cómo hace? ¿Mete dos en una planta? ¿O cómo es que hace para que se juntaran y salieran así? Ok, mi amor. Ya te indico. ¿Cómo vienen los niños a este mundo? La pregunta de todo bebé. De todo niño. ¿Cómo llegan los niños al mundo? ¿Cómo vienen los niños al mundo? Por la cigüeña. Por la cigüeña, profe. Con la mejita que pone en la flor. La florecita. Ah, ok. Espérame un momento, espérame un momento. ¿Qué? ¿Tengo que solucionar algo acá? La cigüeñita. Ya, ya. Qué pena. Es que me estaban diciendo. ¿Almorzar o qué? Y les dije, no, tengo clase esta a la una. Entonces. Ya somos dos. Me estaban diciendo, me estaban diciendo que la cigüeña... ¿Qué, perdón? Estaba escuchando. La cigüeña. Que la cigüeña trae impulsas. Eso está grabado en YouTube, ¿no? Ok. Ok. Hola. Suscríbanse al canal del profesor. Suscríbete a mi canal y podrás ganarte un quiz sorpresa. No, profe. ¿Qué es un buen regalo? Se ve lo sorteo, profe. Se ve lo sorteo. Sorteo. Yo quiero participar o no como... Entonces. No, solo tienes que suscribirte y dentro de los que estén suscritos ya... Ahí sorteamos el... No, profe. Usted sube cuatro videos por día. Ahorita mismo, después de que acabemos clases, usted va a subir cuatro videos. Subo cinco. Cuatro videos. Ah, casi la es cierto, profe. Y casi siempre subo... El de séptimo, sexto y octavo. Ah, bueno. Toda la semana subo cuatro. Pero los viernes suelo subir seis. Pero hoy subo cinco porque en la primera sesión con ustedes no la grabé. Entonces, mira. Mira lo que hacía Mendel. Se puede perder el tiempo en la primera. Exactamente. Entonces, mira lo que hacía Mendel. Estas plantas... Esta es la flor de la arveja, ¿no? Y lo que hacía era coger el polen de la planta masculina e introducirlo en la planta femenina. Bueno, ¿cómo diferencias estos plantas? Por la flor. Si produce polen. A ver, ven y miramos la anatomía de una flor, ¿listo? Ok. O sea, es lo mismo. Si tiene órgano sexual femenino, o sea, si tiene ovario externo también, la vagina, etcétera, es mujer. Si tiene pene, testículos, es hombre. Lo mismo pasa con las plantas. Entonces, venga, les voy a explicar una cosita acá de las plantas. La mayoría de plantas son de flores, perdón, de plantas que tienen flores son hermafroditas. ¿Qué significa esto? Que son hombres y mujeres. Que tienen los dos sexos. ¿Listo? Entonces, miremos una cosa acá. Ah, bueno, esto está demorando un poco. ¿Listo? Listo. Dime, dime. Cámbiate, mister. Uy, no. Yo no cambio TV. Solo de TV. Solo empresas públicas. Solo es mi hijo. No, de TV. Listo, miremos. Quiero que miremos una cosita acá. Entonces. Esto de acá. Miren acá, miren acá. Esto que estoy señalando acá. Y esto que está acá. Es lo que produce el polen. Lo que produce el polen es la parte masculina de la flor. ¿Sí? Estambres les vamos a llamar. Listo. Estambres. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Sí, señor. Y si tiene esta estructura, miren, que es como una copita. Esto tiene un huequito acá que llega hasta el fondo al ovario. ¿Cierto? Eso lo vamos a llamar el pistilo. Es femenino. Hay unas plantas que sí lo tienen separado. ¿Sí? Hay unas plantas que tienen en una flor, ¿cierto? El pistilo, o sea, la parte femenina. Y en otra flor, la parte masculina. ¿Sí? El estambre. Entonces, así es como que se reconoce el sexo en una flor. En una flor es mucho más fácil. Las plantas que no... Bueno, si ustedes ven los pinos, también se puede separar lo femenino de lo masculino. Ya les digo cómo. Yo sé que esto lo han visto ustedes muchísimo. Ya, 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 ya. Calma. Entonces. Claro, claro. Sí, profe. De hecho, yo tengo un par de esas cosas. Entonces. Nosotros, acá en Colombia, yo no sé en otras partes del mundo, como Venezuela, Auris nos dirá. Acá en Colombia, le solemos decir a esto, o por lo menos acá en Bogotá, no sé. Piña. La piña. Piñas. Piñas. La piña para la niña. Yo conozco que le decíamos pino. ¿Le dicen igual? Yo le digo igual. Yo. Ok. No sé si se dice diferente yo porque. Entonces, las que llamamos piñas, así como esta, es la parte femenina. Y estas chiquiticas de acá, miren, acá, que uno cuando va a los bosques de pinos, los arranca y empieza a... A pegarle a los compañeros. Uf. Uf. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Pues yo iba a decir a dispersarlos. Yo iba a decir a dispersarlos, pero pues gracias por... No, no, señor. Nosotros le pegamos con eso a los compañeros. Ok. Lo mismo que con los cachorrientes que hacemos. No, como ven que se ha hecho a alguien con eso. O sea, que es mucho peor lo que hacen. ¿Sí saben qué pasa cuando ustedes le pegan a los compañeros con eso? Los matan. No, no, no. Eso da igual. Eso da igual. O sea, que pase eso, da igual. Muchas gracias. Pero, pero... Cuando muere, crece una plantita. El problema es mucho mayor porque si usted empieza a pegarle al compañero, las semillas se le van a pegar, o bueno, por lo menos la parte reproductiva masculina se le va a pegar en la ropa. Entonces, cuando usted vaya caminando, sin darse cuenta, va a ir botándolas y va a generar mayor cantidad de pinos en la zona. Entonces, usted dirá, pero eso es bueno porque reforesta. No, porque los pinos no son de acá, resecan el suelo y son los que generan incendios forestales. No sé. Ah, quememos los... No, cómo decir eso. ¡A lo peor! Le digo... ¡A talar! ¡A talar! Le digo, son los que generan incendios forestales. ¡Eso quememos los! ¡A talar! ¡A quemar! ¡Ay, paloma! ¿Qué arda, Troya? 100.000 por ciento. ¡Ay, no, no! Se dio garra con ese comentario, en serio que sí. Uy, no, hasta me puse rojo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Está haciendo calor! ¡Profe, está haciendo calor! ¡Ay, no! ¡Qué risa mi gente! ¡Qué risa mi gente! Bueno, listo, mis chinitos. Entonces, respondiendo ya específicamente a la pregunta de Aleja, él cogía este polen que sacaba la parte masculina, ¿cierto? Y lo introducía en el estilo de la parte femenina de la flor. Entonces, podría decir, profe, pero en el polen no se sabe si son verdes arrugadas o amarillas arrugadas o amarillas lisas o verdes lisas. ¿Sí o no? Él lo que hacía era, pues, como cogía esta planta ya grande, ¿cierto? Y lo que cogía era, como ya producían fruto, ¿sí? Como ya producían fruto. Entonces, sembraba este fruto y ya sabemos que esta planta produce un fruto verde liso. Entonces, la sembraba y ya cuando la planta crecía, o sea, es una investigación muy larga, lo que hizo Mendel fue una investigación de muchos años. Ya cuando crecía, cogía el polen de esa y la mezclaba con las otras que eran amarillas arrugaditas. Y así empezó a hacer todas las mezclas posibles. O sea, para que él sacara ese cuadrito tan folclórico que nosotros tenemos, que bueno, eso fue mucho tiempo después, Pune fue el que lo hizo. Pero para generar todas esas relaciones, tardó muchísimo. Tardó muchísimos años. ¿Sí? No es de un momento a otro que el de, ¡ay! Se despertó y dijo, ¡uf! Sí, claro, eso es así. No. Sino que fue anotando día a día, día a día. Y con los análisis que iba obteniendo en todos sus años de investigación, pues, él pudo deducir que habían ciertos tipos de caracteres más dominantes y otros que los denominó recesivos. Entonces, digamos que eso fue la forma de investigación. Bueno, claro que está bien hacer esa aclaración que hace Aleja porque pues decía, pero ¿cómo las mezcla? O sea, ¿cómo las mezcla? Las tiene que mezclar sexualmente. O sea, introduciendo el polen allí, en la parte femenina. ¿Listo? ¿Queda claro? Y lo único que se fija es en la semilla, o sea, en la arveja como tal. Pero, pero nosotros podemos hacer esa investigación con otros seres vivos. Por ejemplo, les voy a presentar a un animal muy bello. Quiero que repitan el nombre después de mí. Se llama Drosophila melanogaster. ¿Listo? ¿Cómo es? Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. ¿Qué es el estilo de Drosophila melanogaster? Drosophila melanogaster, ya. Ah, pero si son las moscas de fruta, profe, para que nos dise... Sí, profe. No, las cosas se dicen con el nombre como son y ya se llaman Drosophila melanogaster. Ahí están follando. Ahí están teniendo relaciones. Gracias por su traducción española, Paloma. Nos quedó a todos tan claro, tan, pero tan claro. Nos quedó claro, Paloma. Muchas gracias. Esto va para YouTube, para que se acuerden, ¿oyó? Sí, sí, sí. Gracias a todos los que están viendo este video. Cortesía de Palomator. Bueno, entonces miren, acá tenemos la mosca de la fruta, como muy bien dijeron los compañeros. Cuando usted deja un pedazo de banano, un pedazo de papaya, ahí, esta mosquita aparece mágicamente. Llega y son muy chiquiticas, ¿cierto? Usted la ve y entonces usted espanta eso de los bananos y se come el banano y ya. Tranquilo, no le va a hacer nada. Esta mosca no es dañina para el humano y solo come frutas, ¿sí? Los dos. Cuando tú te los comas, seguramente te has comido muchos de ellos. Son muy fáciles de digerir, entonces llegan al estómago y se degran y ya. No pueden vivir, entonces más proteína para ti. Somos asesinos. Imagínese un vegetariano. Se está comiendo. Que se come un banano. Se está comiendo. Profe, más adelante vamos a tener que comer insectos en lugar de carne. ¡Qué rico! Uy, claro, las niveles son ricas. Yo me comería gusanos. Gusanos asados. Yo creo que acá nadie comería una cucaracha. No, las cucarachas no son feas, son bonitas. Son bonitas. Me dan miedo. Son mucho más aseadas. Yo pensé que iba a decir, las cucarachas no son feas, son deliciosas. También, profe, pero son más bonitas. Bueno, entonces miren, hay un experimento. ¿Qué chato son esas imágenes tan raras? ¿Qué pasa? Pues están teniendo... Son más hermosas que usted, Gómez. Están copulando, están copulando, están dando... Están teniendo emociones sexuales. Sí. Bueno, listo, esperen. Hay un experimento, mi querida Aleja, bueno, a todos, obviamente, que con este se evidencia más. Yo hice este experimento en la universidad. No, pero estoy experimentando con animales. ¿Qué le pasa? Todo se va por el amor al conocimiento. Además, no les hicimos daño. Ah, ¿qué? ¿De qué consta el experimento? Acá está el ejemplo. Veanlo acá. Voy a agrandarlo. Voy a agrandarlo, voy a agrandarlo. Entonces, miren. Tenemos varias moscas. Lo que se hace es meterlas en un frasco. Acá arriba se tapan con algodón para que pueda entrar oxígeno, puedan respirar. Y acá abajo se les pone como una mezcla de banano con un poco de vinagre para que no se de los ojos. ¿Cómo cambia? Bueno, también hay una para las alas. Y entonces, hay un carácter recesivo. Si ustedes buscan mosca de la fruta, ¿cierto? O drosophila melanogaster, pues van a encontrar estas imágenes. ¿Qué podemos decir de estas mosquitas? Comen fruta. Ay, de lo que estamos viendo. Miren, todas tienen los ojos de qué color? Rojo. Rojo. Porque el color rojo en estas moscas es un carácter, ¿qué? Recesivo. Dominante. Dominante. ¿Cómo va a ser recesivo, papu? Papu. ¿Listo? Va a ser dominante. Sin embargo, hay una pequeña población que es así. Ojos blancos. ¿Lancos? ¿Lancos? Sí. X, Y, ¿por qué? Por ahí va. Por ahí va. Ese es como el color recesivo, ¿no? Finalmente, el recesivo, ¿no? Sí, pero resulta que el cromosoma X... Este gen está en el cromosoma sexual. En este caso, el cromosoma 2. Tienen dos pares de cromosomas nomás. En este caso, tiene... Las hembras 2X, los machos XY. Y XY también, igual, ¿cierto? Pero a diferencia de nosotros que tenemos 23 pares de cromosomas, ellos tienen solo dos pares. O sea, cuatro cromosomas. Y el último cromosoma es sexual. Y resulta que este gen, para el color de los ojos, los machos en el Y no tienen para codificarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, voy a hacer acá una anotación. A ver cómo hacer. ¿Nosotros ven ahí bien el cuadrito? O no, mejor venga y abro un documento en blanco. Oigan, chicos, hoy tenemos una actividad. ¿Listo? ¿Cuál es? Como todos los viernes. Como todos los viernes de la primera. Una actividad en Edmodo. Pero como no alcanzamos a hacerlas, yo se las dejo el lunes. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Aleluya. Descanse. Entonces, miren. Nosotros tenemos que los ojos rojos... Sí. ...son un carácter dominante. Entonces, vamos a ponerle R mayúscula. ¿No tengo que ponerle un documento en blanco? ¿Cómo? ¿Usted no queda ponerle un documento en blanco? ¿Cómo así? Seguimos en Google. Listo. Y R minúscula. No es momento de jugar triqui. Y entonces... Ay, bueno, ya. Ya borro. Listo. Entonces, R minúscula para ojos, ¿qué? Rojo. Rojo. Blanco. 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 ¿Listo? Recuerden. Lo que pasa es que yo no puedo poner B. Porque si pongo B, ya sería otro carácter diferente. Entonces, tengo que escoger la misma letra. Puedo ponerle C. C mayúscula y C minúscula. Pero siempre tiene que ser la misma letra. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, R mayúscula, ojos, rojo. R minúscula, ¿cierto? Ojos, blanco. Pero, 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 el Y, cuando hablemos de X y Y, el Y no codifica para los ojos. ¿Listo? Entonces, vamos a cruzar, por ejemplo, una hembra. ¿Cómo sería una hembra con ojos blancos? Sería X, R minúscula, X, R minúscula. Tiene que tener los dos porque es recesivo. ¿Listo? ¿Listo? Esta es la hembra. Sí, señor. Esta es la hembra. Miren acá. Sí. Y acá abajo vamos a poner el macho. ¿Listo? Uy, hoy he tenido pulso. Véame, está quedando esta bonito. Y vamos a cruzar un macho. Entonces, ¿cómo es el macho? X. R. Y. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el macho tiene ojos rojos. ¿Listo? R mayúscula. Entonces, acá le ponemos la R mayúscula. Esta, esta, uch, esa R está toda rara. Entonces, acá vamos a decir que este cruce, a diferencia de los otros que estábamos haciendo, como el de las arvejas, este de acá sí es de caracteres sexuales. Por eso ponemos XX y XY. ¿Listo? Este sí tiene que ver con caracteres sexuales. Entonces, miren. Vamos a unir primero este, vamos a hacer primero este cuadro. ¿Cómo nos quedaría? X. X, bueno, XX primero. La primera X, ¿qué R tendrá? R mayúscula. No, R mayúscula. Se pone el dominante. ¿Listo? Y acá, R. Minúscula. Listo. Y acá, el otro, ¿cómo nos queda? Este acá. Igual, ¿no? Igual. X, R mayúscula. Y X, R minúscula. ¿Qué podemos decir ahí hasta el momento? Oh, bueno, no. Hagámoslo todo y ya ahorita concluimos. ¿Listo? Y entonces, el de abajo, ¿cómo nos queda? Este acá. Eh, X, Y. X, Y. Listo, bien. R mayúscula, R minúscula. R mayúscula. Y ojo con esto. La Y no se le pone nada porque la Y no codifica para el color de ojos. ¿Listo? Ah, no. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Listo. Y el otro nos queda como? Igual. Igual. Listo. Mayúscula, X, perdón, R minúscula y Y. Listo. Entonces, de lo que concluimos ahí, de ese resultado que nos dio, ¿qué podemos decir? ¿Qué tendrá ojos blancos? ¿Quién? Eh, la cría. No. A ver, lo que tenemos acá arriba, ¿qué son? Y lo que tenemos acá abajo, ¿qué son? ¿Qué es eso? ¿Un día de eso? ¿Qué es eso que dibujé? Oigan, ¿no saben cuáles son esos símbolos? Profe, pues claro, el del hombre y el de la mujer, profe. El del hombre y el de la mujer, profe. El de la flechita es la mujer y el de la cruz es el hombre. Al revés. Ah, cierto. A ver, y está muy fácil, ¿por qué? Porque vea, acá tenemos XX. XX, ¿qué es? Mujer. Mujer. Hembra. Y XY. Macho. Macho. Ya. Entre las dos. ¿Listo? Entonces, miren, podemos decir que el 100% de las hembras de ese cruce va a ser heterocigóticas, es decir, tienen R mayúscula y R minúscula, pero con ojos rojos. Todas las hembras, si yo cruzo esos dos especímenes, todas las hembras tendrán ojos rojos. Pero, asimismo, puedo decir que todos los machos tendrán ojos. ¿Cuál es? Blancos. 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 Todos tendrán ojos blancos. ¿Por qué? Porque, miren, es un carácter recesivo, pero como la Y no codifica nada, ¿cierto? No codifica para nada, pues se expresa. Eso mismo, eso mismo. Ahora, cambien esa R minúscula del color blanco por una enfermedad genética. Miren acá. Todos los machos van a tener esa enfermedad. Exacto, exacto. Y miren, la hembra, las hembras la van a aportar. Se salva. Pero no la van a desarrollar. La aportan, pero no la desarrollan. En cambio, el macho sí la expresaría. Por esa razón, es que nosotros los hombres somos más vulnerables a desarrollar enfermedades genéticas. Dicen que los hombres son más fuertes que las mujeres. No, eso no. Yo creo que hay muchas mujeres que nos por dirían romper la cara a todos nosotros. De pronto luchadoras o algo así. Eso no es. Pero yo me vuelvo y además he escapado de nada. ¿La de WWE? No, pero las de la UFC. Ustedes así son. Las de la UFC sí. Pero pues ambas también. Sí, eso le darían a uno muy duro. Uy, no, que ya me vi un programa que es una pelea clandestina. Y entonces en el centro había un clavo. Entonces la mujer cogió y la clavo ahí. Uy, no. ¿Pero una película? No, es que no era, lo mostraron creo que en Discovery Channel o algo así. Pero sí, sí. Pero pues si lo mostraron en televisión, pues no era tan clandestina. Ah, no, pero pues era como recreándolo. Ah, ya, ya. Investigación, Discovery. Bueno, sí. Bueno, sí. ¿Queda claro esto? O sea, esto es un tipo de cruce muy diferente al que hicimos aquí. Porque es de esa parte de carácter. Por favor, estudié los dos géneros. ¿Cómo? Que no me estudié los símbolos de los dos géneros. Bueno, sí. Yo los estoy usando como sexo, pero son símbolos de género. Muy bien. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Sí saben la diferencia, ¿no? Yes. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cuál es? Que una es el género y otra es el sexo. ¿O qué definición? Interesante. No la sabemos, profe. No la sabemos. No, sí. O sea, como que nace hombre, pero pues... El sexo es biológico, ¿listo? O sea, el sexo es biológico. Digamos, el sexo de todos los hombres, ¿cierto? Es masculino porque tienen testículos. ¿Listo? O sea, el sexo es quien tenga el órgano reproductor. En este caso, los testículos. En las mujeres... Y el género. Y el género ya es una orientación. Entonces, digamos, por ejemplo, mi género, en mi caso específico, sería, por ejemplo, heterosexual. ¿Cómo sería el símbolo de los LGTBs? Hay muchos, la verdad, no me lo sé. Tocaría mirar porque no sé. Entonces, por ejemplo, está... El género puede ser heterosexual, homosexual... Bisexual. Bisexual. Y un montón de cosas que ha salido que ya se me han... Se me han... Pansexual. No, 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 no. Mira que transexual ya es otra cosa. Mira, ponle cuidado a la palabra. O sea, una cosa es transgénero. ¿Qué es un transgénero? Por ejemplo, transgénero es una persona... Digamos, el profesor Miguel dice... Me siento mujer. Y estoy atrapado en un cuerpo de hombre. Pero yo no me he hecho ninguna operación. Ahí yo puedo decir que soy transgénero. Transgénero. Pero si yo digo, no, me siento mujer y quiero ser mujer y me opero para tener... Por ejemplo, vagina. Estoy operando mi sexo. Y eso sí se llama transexual. Una persona transexual es una persona que ya cambia su sexo. Recuerden que el sexo es biológico. Entonces, se manda a operar para cambiarse el sexo. Un transexual. ¿Y qué quiere decir pansexual? ¿Le gusta el pan o qué? ¿Qué? ¿Le gusta el pan a los pansexuales? No, no, según pansexual. No me acuerdo. No, no, no. Profes, no se consideran como un género en específico. No, no, no. Un pansexual es que le gusta el género. No, no, no. Y todo, o sea, todo lo que... Lo que caiga. No, no, no. No, según sexoeducación. Según sexoeducación es... No, déjeme. Ya, ya, ya. ¿Rápido que se va a acabar la reúna? No, según sexoeducación es como la persona que siente atracción a la persona como más cercana o algo así. Bueno, voy a leer acá lo que encontré. Dice acá, la pansexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional, hacia otras personas, independientemente de su sexo o identidad de género. O sea, es una persona que no se fija si es hombre, mujer o lo que sea, o su orientación sexual, si es bisexual, si es etcétera, no le importa, sino que le llama la atención cualquier persona. Ah, ok. Los pansexuales no les importa que su pareja sea travesti ni nada de eso. Mientras que, sí, eso. Ah, bueno. Entonces, a eso iba. Cuando nosotros hablamos de sexo, en biología hablamos sobre todo de sexo, que es biológico, ¿sí? El sexo masculino, el sexo femenino, etcétera. Pero si nosotros lo hablamos más culturalmente, digamos desde la psicología, es una orientación de género. El género ya es diferente, ¿sí? O sea, nosotros podemos decidir nuestro género. Lo que no podemos decidir es nuestro sexo. O sea, nosotros biológicamente, genéticamente, ya venimos configurados con un sexo. O sea, ah, bueno, y hay otro sexo además, ¿no? Los hermafroditas, que tienen los dos. Eso también es otro tipo de sexo. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, mis amores? Sí, profesor. Listo. Entonces, el lunes me acuerda uno de cada curso, alguien de cada curso, para dejarles la actividad, para no dejarlos hoy con tanto trabajo. Y la hacemos ahí, como siempre la hacemos ahí. Les doy un tiempito, y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Como siempre la hemos hecho. Hasta luego. Chao, mis amores, son los mejores. No lo olviden. Adiós. Chao. A los que les gusta el pan. Chao, profe. Chao. Chao. A los que no aparecieron en lista, ya ahorita cuando acabe la clase les escribo ahora. Chao, mi Jesús. Chao. 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 Chao, guau. Va a ir a matar a unas personas ahí. Uy, eso quedó grabado. Chao, profe. Uy, palo, le va a decir eso a Tatiana. Yo voy a torturar. Mientras. O sea, y esto quiero que quede grabado, palo, va. Le va a decir. No le vaya a decir, profe. No le vaya a decir, profe. No, porque quiero levantar su casa, profe. Para que hable con usted. Profe, yo soy un maquero. Profe. Para que hable con usted, hermano. Me voy a llevar un tema organizado, profe. Eso no es normal. Esas palabras. Eso no es normal, eso no es normal. Yo se la pude mandar a Paloma. Sí. Acá todos tenemos Death Note, entonces andémonos pasitos. Hágale, hágale. Hágale, profe. Acá, acá hay, acá. La primera vez que muera, pierde. Acá hay tres habitantes que tiene Death Note. A ver quién gana.